que tal amigos aquí es servidor Edgar Tellez Jr. desde La Presa y El Cuchillo en un episodio más de Vámonos de Pesca el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que el señor Edgar Tellez hoy me trajeron a grabar vengo muy contento ¿por qué? pues porque me trajeron a agarrar sol a ver la naturaleza y a tomarle fotos a los pájaros que cuando van volando vamos a ir a pescar a las tórtolas ah si es cierto, pero fue hace 3 semanas pero fíjate que estoy muy contento porque ya sabemos que todo el mundo pescamos o sea ya cualquiera aquí en La Presa y El Cuchillo saca lovinas pero el día de hoy lo que queremos ver es por qué las vamos a pescar sabemos que hace un par de semanas hubo luna llena que es un factor muy importante en esta temporada del año dado al desove que es una época que obviamente sacan lovinas de muy buen tamaño y muy buena cantidad de lovinas pero ya desovaron aparentemente si porque tuvimos una luna llena si no me equivoco una semana atrás entonces regularmente en los picos del desove son aproximadamente 5 días antes o 5 días después entonces vamos a ver si todavía alcanzamos una colita de ese desove si no vamos a tratar de encontrarlas de otra forma como se preparan cuando apenas se van a meter a desovar o cuando ya desovaron perfectísimo si es importantísimo saber qué es lo que está haciendo la lobina y lo más importante es saber por qué las estás pescando entonces ahorita nos vamos a mover a un punto inmediatamente que más o menos traemos ahí visualizado son características para un punto de que es una zona de eso ok y si no jala ahí pues vamos a salirnos acá a las caídas de piedras y cosas de esas donde las lovinas se van a reposar y obviamente tratar de descifrar el patrón del día de hoy pero antes de irnos es importante mencionarte que primero es la seguridad ante todo tenemos que antes de trasladarnos obviamente ponernos nuestro chaleco salvavidas que el chaleco salvavidas es una herramienta indispensable de seguridad y no nada más cuando estás en torneo porque digo en los torneos es obligatorio pero yo creo que ya por default deberíamos de tenerlo obligatorio como uso diario si que se tenga costumbre usar el chaleco salvavidas y otra cosa tú que tienes embarcación es importante que tengas siempre activado tu kill switch el kill switch es un kill de seguridad que esté funcionando si que funcione porque si no funciona pues no tiene caso el kill switch es esta herramienta que ves aquí es un accesorio que obviamente tiene siempre que estar activado para que te sirve al momento que tienes tú encendido tu motor y vas navegando a una velocidad considerable en dado caso de una volcadura que pegues en un bajo o que simplemente pegues en un árbol mucho muy grueso y salgas expulsado de la lancha digo se oye muy drástico pero es la triste realidad porque ya ha sucedido el kill switch si me enfocas aquí Javi por favor al momento de que tú sales lo traes amarrado a tu chaleco salvavidas este sale e inmediatamente se apaga el motor de tu embarcación evitas que la propela te golpee evitas que la lancha se vaya navegando sin rumbo así que si no lo traes activado por favor activa lo ve con tu mecánico hay mecánicos que le ponen un cincho aquí para levantar el switch y obviamente no es la forma adecuada de navegar tu lancha así que te recomiendo bastante que tengas siempre privado tu kill switch incluso hay veces que ocurre una falla mecánica que se puede quedar pegado el acelerador y pues por más que tú sueltes ya sea de palanca o de hot put que es de pedal no deja de correr la lancha entonces en un caso de una emergencia de esas jalas tu kill switch y para la lancha y se apaga la lancha inmediatamente bueno que te parece vamos al entrar al programa y nos vamos al primer punto de pesca quédense con nosotros están en Vámonos de Pesca si suave ¡Suscríbete al canal! ¡Yeah! Dije, ¡yeah! Se lo agarró nadando. Sí, el término nadando, ahorita les explico, digo, ya sabemos todos que nadan las lovinas, pero, como andamos checando algunas zonas, y este ya trae un anzuelazo aquí abajo. Digo, está muy chiquita esta lovina y está bien helada. Cuando decimos que están nadando las lovinas, es que es señal de que están nadando a corretear el señuelo, ¿verdad? Ese es el punto. Y como les dijimos hace rato, teníamos ratito que no veníamos aquí a la presa del cuchillo y obviamente estamos sondeando las posibles zonas donde están desobando las lovinas. Es por eso que ahorita Junior viene tirando en los árboles que se ven así a simple vista. Yo estoy tirando, haciendo tiros, como dicen, a la nada, que no es a la nada, es que hay muchos árboles ahí abajo. Vengo robotando el señuelo. En este caso es un señuelo llamado D-Bomb de la marca Missile. El color es Toxic Grape. Aquí lo pueden ver ustedes así en una ampliación más a detalle. Y seguimos haciendo este tipo de tiros a ver si están las lovinas nadando y correteando los señuelos. Digo, en este caso puedes usar un spinnerbait, un chatterbait, un squarebill, un rattling. Yo preferí usar este para obviamente seguir cubriendo dos señuelos. O dos tipos de patrones, ¿no? Dos tipos de técnicas sin cambiar de caña, ¿verdad? Obvio, si sigues tirando con una caña 7.2 medium heavy, como es el caso de lo que estoy haciendo ahorita, pues obviamente el día de pesca se va a hacer muy cansado. Esto es nada más para ver dónde marca el patrón. Marcando el patrón, pues obviamente ya hacen los cambios pertinentes, pero vamos a seguirlo intentando así. Ahí está. Ya me le dieron ahí pegado al árbol. Esto me indica, o quiero pensar, que esa lovina está metida en el nido. Entonces, lo que voy a hacer es volverla a poner exactamente donde mismo. De nuevo, vamos a ponérsela exactamente donde mismo para ver si esa lovina vuelve a morder el señuelo. Van a hacer tiros de mucha precisión, tiros exactamente en el mismo lugar. Hay que fastidiarla. Hay que fastidiarla. Digo, no era una lovina muy grande, pero lo que estamos buscando es que nos marque un patrón de pesca para así, obviamente, ya tener una base de qué es lo que está haciendo la lovina. La lovina, como te dije la vez pasada, te da mucha información, pero tienes que aprender a descifrarla. Esas lovinas que ahorita nos estaban mordiendo los señuelos son lovinas muy pequeñas que andan comiendo, pero, pues, obviamente, no quiero esas lovinas, chicas. Quiero las lovinas que están metidas en los nidos porque es una temporada de sobe y, obviamente, la lovina se comporta mucho, muy diferente. Muy, muy diferente. Dale. Ya está mejor, ¿verdad? Pero ahí va. Estamos buscando lovinas en de sobe, ¿verdad? Sí, ahora sí te paraste, ¿verdad? No creen que estaba dormido. Pero ve lo flaco que está esta lovina, ¿eh? Y déjame te digo... A ver. Es más que estaba... Mira. Está la... Es macho. La gónada ya madura, donde están... Ahí estaba, mira. Ya se le acabó. Si se fijan la estructura física, vamos a decirlo así, esta lovina es una lovina que no está joven, es una lovina ya... Ya madura. Ya madura, por el tamaño de la cabeza, pero el cuerpo, pues, obviamente, está muy delgado. Es donde ya están adentro de los nidos, este... Pues, obviamente, haciendo de las suyas, ¿verdad? Es correcto. Pero es el macho. Queremos las hembras. Hay que buscar las hembras. Hay que buscar las hembras. Vamos a liberar esta lovina. ¿Y qué les parece? Ah, en lo que se va la lovina... Vete, lovina. Vete, lovina. Mírala. Eso. De ganas de hacer show. Sí, quería salir en la tele. Este... Les repetimos, estamos usando un señuelo de la marca Misil. Misil Bates. El modelo es D-Bomb. El color es Toxic Grape. Toxic Grape. Que viene con un watermelon por un lado. Es como un watermelon candy. Y del otro lado viene como color del black grape con escarcha morada más que más clarita. Moradita. Muy bien. Vamos a corte comercial y ahorita regresamos. Quédense con nosotros. Están en Vámonos de Pesca. Vámonos de Pesca. Ahorita nos vamos a mover de... Vamos a ir peinando la zona, pero hay que peinarla, digo, con calidad de tiros. Ahorita estamos tirando en este árbol que me lo está enfocando Javi y ya tiramos en aquel. Pero vemos que en esta área hay unos árboles muy aislados, pero me indican la zona que hay árboles hundidos que no puedo ver con el sonar. Entonces lo que voy a ver es obviamente hacer tiros, hacer un abanico con varios tiros y buscar esos árboles, pegarles con la caña. Es por eso que a veces te mencionamos que la caña no nada más es para sentir las dovinas cuando están mordiendo el señuelo. También es para sentir ahí los arbolitos que están ahí en el fondo, sentir piedra, sentir lodo, sentir si hay hierba. Inclusive te das cuenta con una buena caña, con una caña sensible, te das cuenta si es un árbol grueso, es un árbol delgado, si son ramas muy pequeñas. Entonces sacamos la conclusión de que la caña es una extensión de tus brazos, es con lo que vas a hacer todo el trabajo. Por eso cuando algunos amigos llegan ahí a basar y nos piden la asesoría para adquirir un combo nuevo, la primer pregunta es ¿para qué la vas a utilizar la caña? Ya en base a esto, pues obviamente escoges el reel. Por eso es muy importante que balancees la inversión en tu combo, que el 70% sea para tu caña y el 30% de tu carrete. Si traes presupuesto para hacerlo un 50-50, pues qué bueno, pero sí dale un poquito más de presupuesto a la caña. Así de esa forma vas a traer una herramienta adecuada para la técnica que vas a hacer. Sí, sí, sí. No, ni siquiera la... Ni siquiera la... ¿Cómo se llama? La tapió. No. No, ni siquiera la... Caca. Estaba. Estaba. Viene bien apenitas, ¿eh? ¿Viene bien apenitas? ¡Oh, qué buen animal! Ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba, ahí estaba. Ustedes ya lo vieron que venía aganchado, pero nada más venía puesto en el suelo. Sí. Es que la... Obviamente ya encontramos, o pensamos que ya encontramos las zonas de los nidos. Pero fíjate que aquí hay algo que me llamó mucho la atención, ¿eh? Ajá. Nada más llegamos a los tres pies, cuatro pies y empezó el cambio, ¿verdad? Empezó la actividad. Sí, les digo, la lovina te da mucha información. Hay que saberla descifrar. Eso es lo importante. Ahí está la siguiente lovina. Vámonos, que se vaya otra vez al nido. Vámonos. Muy bien. Muy bien. Sí, de hecho, ahorita que veníamos por la zona, de hecho aquí pueden ver que hasta estábamos tirando spinners y cosas diferentes. Tratando de descifrar qué era lo que había, o sea, o qué estaban haciendo en esta zona. Es un arroyo que va a dar a una presita. Y este, veníamos siguiendo todo el arroyo desde los 15, 18 pies hasta que llegamos a los tres pies empezó, marcó lo luego. Sí. Tiraste, te sacó el señuelo, se te fue el... O sea, no alcanzaste a concretar el lenzarte y a los dos tiros ahí está. ¿Verdad? Importante ponerle mucha, mucha atención a la lovina. Yo creo que es lo básico, ¿no? Sí, sí, es algo que a lo mejor muchos de ustedes no se han fijado, pero lanchas, cañas, señuelos, anzuelos, troleadores, sonares, ropa, todo está diseñado en base al comportamiento de la lovina, ¿es correcto? Me vas a decir que la ropa, ¿qué tiene que ver? Pues te aprovecho para decirte que ahora estamos trabajando con esta gran empresa que es GMX, es una empresa que no te hace un jersey más, es una empresa que tiene una entera calidad para todos sus clientes y te hace unos jerseys que obviamente ya no se cortan con tijera, ya tienen máquina láser, el sublimado, pues digo, ustedes lo pueden ver, inclusive ves ahorita que traemos ropa negra y no se siente calor. No, fíjate que con esta tecnología o estas nuevas telas que ya traen mucha tecnología en la ropa, que era algo que no veíamos hace muchos años o años atrás, te ayuda a que la tecnología que trae la tela, te ayuda mucho que no importa el color que sea, digo, agarras una playera de algodón negra contra una blanca y si hay diferencia cuando estás en un día soleado, pero un jersey sublimado con tecnología que es dry fit, que trae antibacterial, que trae protección solar y todo eso. Y era algo que quería mencionarles también, que la tecnología que trae la ropa de GMX, pues obviamente trae la protección solar, que eso es importante. Dispensable. Porque la alobina nos indica que durante todo el día, pues vamos a estarla pescando, era lo que les mencionaba, que todo se hace en base a lo que hace la alobina y te hace el día de pesca mucho muy confortable, aparte el antibacterial no te produce, ya ves que hay personas muy sensibles a la piel. La piel, sobre todo cuando sudas y que traes bloqueador, pues cada piel es diferente, ¿no? Con esta tecnología evitas todo eso, incluso también no guarda olores, digo, no que le sigue la ardilla, pero llega a llover o sudaste y ya después de la lluvia se moja, se seca muy rápido y puede, ahí pues que haya sonado la humedad, guarda algunos olores. Así es. Con esta tecnología no vas a tener eso. No vas a tener ese problema, esa tecnología la consigues con nuestros proveedores que son GMX, ahora actual patrocinador del programa y obviamente no tardes en diseñar ahí tu jersey que pronto vamos a tener una aplicación para que tú ingreses a la página y diseñes tu jersey a tu gusto, ¿verdad? Claro, puedes acomodar diseños con franjas, con flama, todo ahí van a tener unos patrones ya prearmados y ya tú vas a poder ingresar tus logos y los acomodas como tú quieras. Pero no nada más es ropa de pesca, también ropa para motocross, ropa para este fútbol, para gocha, airsoft, ciclismo montaña y uniformes empresariales también los tenemos ahí, así que no dudes en contactarte con GMX, aquí están los datos en pantalla para que obviamente empiece a diseñar tu jersey. Continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita estuvimos tratando de encontrar un patrón de desove muy marcado, pero sí hubo algunas mordidas, pero no las que quisiéramos. Más bien, sí buscamos el patrón de desove, digo, se los mencionamos hace ratito que empezamos el programa, pero como hubo una luna llena hace alguna semana, pensamos que la mayor parte de las lobinas ya desovaron. O tuvieron su primer desove o alguna parte de las lobinas ya desovó. Entonces, creemos que aquí hay una que otra en la zona, siguiendo el mismo patrón, que haya desovado sola o que haya desovado una pequeña parte. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer ahorita es buscar una caída pronunciada, alguna punta muy marcada, para ver si ahí están las hembras esperando que llegue la próxima luna llena para subir a desovar a los bajos, ¿verdad? Sí, bueno, en teoría. Estamos pegándonos a lo que dice la teoría, ¿verdad? Claro. Ya de ahí a que suceda, pues hay mucha diferencia. Entonces, vamos ahorita a tratar de buscar un patrón de pre-desove, donde las lobinas, las hembras grandes están regularmente en una caída cerca de algún bajo o alguna zona que pudiera ser posible, una zona posible de desove. Pero, ¿qué les parece si en lo que nos movemos ahorita de zona, aprovechamos para que veamos a los niños en esta sección que se llama BDP Kids, que estrella de ustedes por Pastería de T. ¡Gracias! 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 Agarra el señuelo y lo saca, pues obviamente aumente una medida más para que donde la tome, pues obviamente esté agarrando anzuelo y te permita hacer el ensarte más fácil. El color que estoy utilizando es este color que se llama Toxic Grape, que es un color oscuro. Estamos viendo que el agua se torna un poquito turbia. Yo creo que se viene un aire del norte o del sur el día de ayer y hace que el agua se revuelva, que se revuelva un poquito. Entonces, quiero que la lobina inmediatamente ubique el señuelo. Y agregué a esto, esta pequeña zonaja, aquí lo pueden ver en pantalla, esta pequeña zonaja que al momento de estarla pomponeando ahí en el fondo, al momento de estarla moviendo, al momento que choca con los árboles, pues obviamente provoca un sonido y eso hace que la lobina voltee y la vea inmediatamente. Aquí el detalle es que la lobina no va a salir a atacar el señuelo. Aquí el detalle es que si las encontramos en los nidos, como ya lo pudieron ver hace rato, la lobina va a tomar el señuelo y no lo va a engullir. Va a ser muy difícil que sientas eso, o el que le llamamos normalmente el piquete, que se sienten varios jaloncitos. Ahí nada más ves la línea que se tensa y se corre para un lado y la suelta. Es por eso que en la lobina de hace rato, tuviste que la perdí la primera vez, pero vuelvo a tirar inmediatamente donde mismo y la lobina la vuelve a tomar para hacer lo mismo. Y así puedes estar todo el día y la va a volver a sacar y la va a volver a sacar. Por eso es importante que cuando vengas a pescar, determines qué es lo que está haciendo la lobina, como ya te lo mencionamos, que descifres qué es lo que está haciendo, que recibas la información que te da la lobina para poder obtener buenos resultados. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, marcó, marcó. Ya marcó. Hicimos una cosa... Vamos, trae fuga. Trae fuga. Una cosa totalmente diferente a lo que estábamos haciendo ahorita. Venimos a ver si estaban las lobinas acá en la zona de afuera. En una punta larga. En una punta larga, es correcto. Y aquí, digo, no hay secreto, es un punto comunitario, vamos a llamarlo así. Es la punta que le llaman del hoyo negro. Allá al fondo se ve un panel solar. Aquí viene la punta. Y esta punta es muy productiva porque viene un arroyo de aquí de las reatas, viene el arroyo que se llama el arroyo de las tortugas y otro pequeño arroyo que viene acá de adentro. Entonces, se concentran los tres arroyos aquí y obviamente los arroyos, ya se los hemos platicado, es las carreteras por donde se mueven las lobinas. O sea, sube el nivel y se mueven por ahí y se desparraman en lo bajo. Se baja el nivel y se meten a los arroyos y van a buscar su zona de confort. Entonces, aquí se concentran tres arroyos y eso hace que, pues obviamente la lobina se concentre en estas zonas de la presa. Es una zona muy productiva. Vamos a ver si sale la tía de esta. No es la misma. No, se me hace que esta es todavía más chiquita. Está más chiquita. Mira, traía la lombriz, escupió la lombriz que me robó hace rato. ¿En serio? Sí. Es que antes de que sacara la lombriz anterior, me habían robado el plástico y ahí estaba la mitad de la lombriz, la escupió ahorita. Y aquí cambiamos totalmente la técnica. Digo, sigue siendo un arreglo Texas o Florida porque tiene el plomo fijo. Pero el señuelo que pusimos es ahora una lombriz de la marca Rage Tail, que es la Cutter Worm, que es algo parecido a un senco, pero tiene una cola que viene, no es Ribbon Tail totalmente, sino que está moche. De ahí viene su nombre. Y esto produce bastante vibración. Entonces, nos habían dicho que los sencos habían estado funcionando en esta temporada. Y pues quisimos meterle algo con un poquito más de acción y parece que ya marcó. Vamos a esperar tener mejores resultados en cuanto a calidad de alobines. Como que encontramos un... PremiumBeat.com Está bien. Te guardo. No están igual. PremiumBeat.com Como que encontramos un kinder, un kinder, un kindercito. Ahí está, son tres y del mismo tamaño, ya no me, ya no me gustó, me gustó. Estas no son las que andamos buscando, digo, igual te emocionas, ¿verdad? Pero obviamente queremos las de mejor tamaño. Si sale otra igual, nos vamos. Nos vamos, si es correcto. Ok, vamos a ver. Y aprovecho para invitarlos nuevamente a esta aplicación que es Half a Spot Hunting a Fishing App, que es una aplicación para cazadores y pescadores y otros mentirosos. Una aplicación donde es un espacio exclusivo para la gente amante del outdoor de la cacería y la pesca. Una aplicación donde puedes encontrar tips de pesca, tips de cacería, prestadores de servicios. Vas a encontrar... Tiendas de pesca. Tiendas de pesca, es correcto. Hoteles, clima, que es algo muy importante. Aquí puedes ver en pantalla cómo te puedes meter a esta aplicación de Half a Spot en lo que sale otra, otra loguinita chiquita. Aquí está, mira. Esquiando te la trajiste. Sí, pues para qué le hacemos que se meta, mira. En esta aplicación puedes encontrar este tips para que obviamente tu día de pesca o cacería sea mucho más productivo. Vámonos. Digo, vamos a estar así sacando lovinas de este tamaño, eh. Ya nomás, es más, el que saque la próxima lovinita, no maneja. Paga la cena. Ah, hombre. Órale. ¿Juega o no juega? Órale, va. Muy bien. Pero necesitamos que producción también tire, porque así está muy disparejo esto. Como que ya no paga nada, hombre. Bueno. Aunque la saquen. Aunque la saquen. Ok. Ahí va. Van, ¿cuántas? Cuatro lovinitas de aquí, ¿verdad? Sí, van cuatro. Cuatro lovinitas, pero de todas no juntas medio kilo. Entonces, este, yo nomás queríamos ver si estaban las lovinas que ya desovaron, que ya se habían recargado aquí en esta parte de la presa. Al parecer no. Vamos a seguirle buscando, porque así es esto de la pesca, ¿no? ¿Crees que es nada más llegar y tiro y saco las grandes? No. Es estar viendo esa prueba y error, pero en base a un patrón de pesca. Entonces, este, vamos a ver si ahorita se gancha la otra para presentárselas aquí a usted. Está el banco bastante interesante, ¿verdad? O sea, llegamos y fueron, nos hemos hecho diez tiros y van cuatro lovinas. Pero, el tamaño es lo que no está muy agradable. Entonces, vamos a ver, a ver si se gancha ahorita una de buen tamaño. De no ser así, pues vamos a tener que tomar la decisión de movernos del lugar. De no ser así, pues vamos a tener que tomar la decisión de movernos del lugar. ¡Ajá! ¿Está buena? ¿Está buena? Sí. Voy para arriba. Está bien, está bien. ¡Vámonos! Pero fíjate que era lo que decíamos, ¿verdad? Ya están. Ya están desobadas. Ya están desobadas. Es correcto. Estas ya desobaron. Estas lovinas ya... Y nos damos cuenta por la calidad del estómago, que está muy flaquita. Y ya son lovinas que ya traen inclusive, ya ha cicatrizado el estómago después del proceso de sobe. Y pues obviamente aquí están las condiciones. Vamos a soltarla para que en la próxima luna nos siga dando buenas lovinas. ¿Por qué ataca una lovinas tan chica, un señuelo así de ese tamaño? ¿Qué es esto? Y me la perdió, ¿eh? Me tocó la cena. Pero ya vieron ustedes que él dijo que el que sacara la siguiente pagaba la cena. Qué bueno que siempre hicieras lo que yo te digo, ¿eh? Sería genial, ¿eh? Hubiéramos avanzado mucho en el negocio. Ya tenemos cena. Bueno, vamos a... Hágase a un lado. Ya llevamos... Aquí traigo poquitas... Cutter Wong. Y estas vienen pegadas, digo, para que no se lo dejen así, porque me tocó la vez pasada un amigo que me dice... Oye, es que si no le quito eso, no jala. Y le dije, no, es que eso es para que no se pierdan en el molde. O sea, no se deformen, vaya. Hay que quitárselo. Obviamente, te fijas para dónde va el corte de la cola. Hacia dónde va el corte de la cola va a quedar el anzuelo volteado. Entonces ya nada más incrustamos aquí hasta donde empieza el doblez del anzuelo. Insertamos el anzuelo mismo, lo recargamos en el escalón y la punta la levantas y debe de quedar este totalmente recto. Este es un punto muy importante que quede recto. Si no, viene allá abajo haciendo vueltas y es más fácil que se te atore. Y obviamente, como tenemos el arreglo Florida, que no es otra cosa más que el arreglo, el plomo del arreglo Texas que siempre usas, pero que quede fijo y con su respectiva sonaja para que siga sonando. Y aquí voy a aplicar un producto que, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Este producto que ya está a tu disposición ahí en Bazar es el Colorfish. Es una empresa mexicana que se introduce a la industria de la pesca con un producto hecho 100% en México. Así que te lo recomendamos bastante. Es con lo que hemos estado pescando todo el día con Colorfish. Este, en esta ocasión, es el que trae la esencia de ajo y pinta la cola chartreuse o verde limón, ¿verdad? Para que, obviamente, la lobina lo ubique más rápido ahí en el fondo. Y nada más ponemos un chisguetito. Y obviamente ya está la Colorwomp de Strike King de esos señuelos de Rage Tail que diseña nuestro buen amigo Steve Parks. Lista para sacar otra lobina chiquita, que ya me aburrí sacar lobinas chiquitas, pero vamos a sacar otra nada más y ya. Hoy parecía que estamos haciendo retas de ver quién sacaba la más chica. Bueno, ¿nos vamos o qué? Ya. Sí, fíjate que... Ahora me dolió las muñequas de sacar tantas chiquitas. De sacar chiquitas, sí. Fue una cantidad industrial de lobinas chiquitas. Pero así es esto porque, pues como se los explicamos, de repente ya desobaron las lobinas, se salen de las zonas de desove y, obviamente, hasta que se vuelven a acomodar otra vez, pues, obviamente, la pesca vuelve a estar como a todos nos gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? Vamos a sacar la lancha. No se vayan porque les vamos a dar unos puntos importantes para que, obviamente, trasladen su embarcación con una seguridad óptima. Y, obviamente, pues, eso no caiga en el bolsillo, ¿verdad? Porque eso de traerlas nomás amarradas así, ala y se va, a veces cuesta mucho dinero. Sí, son puntos claves que al momento subimos hasta la lancha del remolque, que ahorita los vamos a ver. Claro que sí, acompáñenos. Bueno, ahora toca un punto o una parte de la pesca mucho, muy importante, que es subir la lancha del remolque. Aquí es relevante que tu compañero baje los vídeos del vehículo para que escuche las indicaciones que les están dando. Ahorita es importante decirte que cuando vas a meter la lancha o la vas a subir al remolque, las polveras de la lancha deben de quedar 10 centímetros de fuera nada más. Esto para que los barrotes donde queda sentada la lancha te sirvan como guía y, obviamente, la lancha no se te salga de la estructura del remolque. Así es exactamente como lo está viendo ahorita ahí, como lo está poniendo Edgar Junior. Entonces, aquí le voy a dar las siguientes indicaciones, ya sea que le dé para atrás o le dé para adelante, según sea el caso. Sabemos que en México no hay muchos botaderos en forma para poder hacer esto. Entonces, este tipo nos te va a servir mucho para que cuides tu embarcación y cuides tu remolque también, ¿verdad? porque todos esos golpes que le vas dando al remolque, pues va mermando con el tiempo y al momento que la quieres vender, pues obviamente se va depreciando si tu embarcación lleva estos daños. Ahí, como puedes ver, están nada más las puras tablas de fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí al momento de que ya sientes que tu embarcación topó en el rodillo de adelante, ya no necesitas ir a amarrarla, ya puedes sacar tu camioneta tranquilamente y la lancha no se va a correr para atrás. Listo, ahora vamos a proceder a amarrarla de los tres puntos de seguridad que son los más importantes para que tu lancha en el trayecto, obviamente, no se salga del remolque. Bueno, un punto importante para que quede bien sujeta la lancha, obviamente, es este winch que lo vamos a aganchar a esta parte que se llama bow eye. Aquí, obviamente, lo vamos a ajustar. Le damos al tope. Y otro candado importante que trae tu remolque es este cable acerado. Puede ser un cable acerado, puede ser una cadena, que este también va sujeto al bow eye. La mayor parte de la gente piensa que este cable es para cuando la lancha se te sale del remolque y ahí se detenga. Pudiera trabajar para eso, pero principalmente está diseñado para que en caso de una colisión a alta velocidad, la lancha, si quiere salir hacia adelante hacia la camioneta, obviamente, ese cable es el que la va a detener o va a soportar un poco el impacto, ¿verdad? Los otros dos puntos que tenemos que tener bien sujetos son los acá en la parte de atrás. Ok, estos son unos accesorios que se llaman tie downs, que son unos tirantes que se abrochan a los bow eyes de la parte de atrás de la lancha. En este caso yo traigo unos tie downs que vienen fijos al remolque y nada más dejarlas dos veces y ya queda bien tirante. Repetimos la misma operación de este lado. Y ya tu remolque queda bien sujeto. Esos son los tres puntos importantes que debe de traer tu embarcación. No le pongas los hinchos que te venden en la ferretería. No necesitas agarrar la lancha por la parte de arriba con otros hinchos y apretarlos. Con esos tres puntos tu lancha en carretera va a ir en perfecto estado y no se te va a mover absolutamente nada. Bueno amigos, pues esperando que el programa haya sido de su agrado. Yo creo que siempre se aprende, ¿verdad? Claro, claro. Este buena o esté complicada la pesca siempre hay algo que aprender. Y digo, siempre y cuando pongas atención a los detalles que pasan durante el día de pesca. Es correcto, ya aprendimos el día de hoy qué hacen las dovinas cuando se salen de los nidos. Qué hacen cuando están en los nidos, digo, porque afortunadamente nos tocaron las dos cosas. No nos tocaron las dovinas que hubiéramos querido. Pero bueno, así es esto de la pesca. Ya aprendiste para qué es el kill switch. Es el switch de seguridad. Ya aprendiste cómo amarrar tu lancha cuando la vas a trasladar. Ya aprendiste también que el gancho ese que traemos ahí extra, pues es para una colisión y no para que la lancha no se vaya para atrás, ¿verdad? Entonces, esperando que este programa haya sido de tu agrado. Y que nos manden sus comentarios ahí en las redes sociales, aquí aparecen en pantalla. Para saber si esto ha sido de tu agrado y ha sido de tu utilidad. Claro que sí, como mencionas, nos vemos en una próxima aventura en este su programa. Vámonos de pesca. Vámonos de pesca. Vámonos de pesca. ¡Suscríbete!